Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Estamos de regreso en Vida Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde pueden ver totalmente en vivo el programa por live streaming. Y Twitter, Ingrid-TV, donde pueden localizarnos con el hashtag Vida Saludable. Pásennos preguntas, sugerencias, comentarios y todo lo que quieran. Hace ratito vimos Aquabox, una cápsula de un ejercicio que nos abrió el apetito y para eso vamos a preparar un platillo saludable. Silvina. Claro que sí, un rico desayuno saludable o comida también, puede ser, hasta cena, porque es saludable. Vamos a presentar a nuestro nutriólogo, él es Octavio Ojeda, está con nosotros en Vida Saludable, bienvenido. Muchas gracias. Mira Octavio. Oye, ¿por qué es saludable? Porque muchos van a decir, oye, pero una pizza, no, ¿cómo crees que va a ser saludable? Platícanos. Precisamente algo que vengo aquí es desmentir, que muchas veces pensamos que una dieta, un plan de alimentación está basado únicamente en ensaladas, en lechuga, en una pechuga asada. Entonces, esta es una alternativa que podemos consumir sin culpa, es saludable. Ahorita vamos a ver qué le vamos a poner, por qué va a ser saludable. Y es algo que todos pueden consumir en casa, niños, adultos, o sea, es un platillo ideal. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí están nuestros ingredientes en pantalla. Necesitamos un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pieza de pimiento verde, un champiñón, un octavo de cebolla morada en juliana, ocho fitomates, hoja de albahaca fresca, orégano, 100 mililitros de puré de tomate, puré de tomate natural, dos piezas de pan árabe o pan pita, que es muy rico además, 60 gramos de queso oaxaca light. Eso es lo que necesitamos. Y son alimentos que tenemos en casa sin ningún problema. Exactamente. Entonces, un beneficio que yo le doy a este platillo es que podemos ponerle cualquier vegetal que queramos. Esto solo va a ser un ejemplo de lo que podemos hacer, pero podemos utilizar cualquier verdura que nos guste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, quiero presentarles el pan pita para aquellos que no lo conocen, es este que tenemos de este lado. Entonces, es muy importante que veamos el tamaño, que es un tamaño normal, porque hay unos más grandes para una persona. Entonces, primero hay que cuidar eso, que sea un tamaño no muy grande, porque es una ración para una persona. La cantidad es importante. La cantidad es importante, exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es picar nuestros vegetales. En este caso vamos a hacer dos pizzas. Una va a ser una pizza margarita, que es una clásica en las pizzerías, que va a ser con jitomate y albahaca. Y otra va a ser de vegetales mixtos, que va a llevar pimiento morrón y champiñón. Aquí yo tengo dos salsas. Una es de puré, es puré natural. Y este es puré, pues, procesado, digamos. Es como el que venden en cartoncito. Exactamente, es el que venden en el cartoncito. Procesado. Exactamente. Entonces, estas dos opciones son buenas. Este, por ejemplo, únicamente tiene jitomate y sal yodada. Es lo único que tenemos que ver en los ingredientes, porque muchas veces le agregan azúcar, le agregan grasas vegetales, que son alimentos que no necesitamos en el producto. Entonces, por practicidad, esta es una buena opción. Y también tenemos la natural, que únicamente lleva jitomate, cebolla y agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a montar de una vez. Aquí tenemos nuestros pan. Los jitomates también se cortan a la mitad. Sí, a la mitad. Vamos a montar de una vez adelantando. Entonces, vamos a poner el otro pan de aquel lado. Y vamos a poner, este lo vamos a hacer con el puré natural. Entonces, vamos a agregar una cucharada y lo vamos a esparcir en nuestro pan pita. A nivel nutrimental, ¿qué es mejor? Oye, ¿cómo hacemos nuestro jitomate natural? El natural es súper fácil. Ponemos a servir el jitomate, cebolla y ajo. Lo licuamos. El jitomate está listo cuando vemos que se empieza a desprender la cascarita. Entonces, cuando vemos que la cascarita se desprende, ya está listo para, apagamos la estufa y lo metemos a la licuadora con muy poquita agua. La finalidad es que no sea muy acuoso para que tenga la consistencia de puré. Después lo colocamos en un sartén y sazonamos y eso es todo. Entonces, ya tenemos aquí nuestro pan pita, que es este, y vamos a ir colocando los jitomates. Esta es nuestra primer pizza, que va a ser la pizza margarita. Ahorita van a ver. Que es verdad, siempre que vamos a una pizzería nos la encontramos. Sí, que es esta y lleva hojas de albahaca fresca. Entonces, voy a colocarle aquí. Y el quesito que esté de este lado, este queso en especial es queso light. Entonces, es importante también que veamos que es un queso que sea bajo en grasa. También hay mozzarella light, entonces cualquiera de los dos es buena opción. Vamos a colocar un poquito de queso. En el caso del queso, voy a utilizar 30 gramos nada más, que es como una ración normal para una persona. Nuevamente las cantidades. Las cantidades, exactamente. Entonces, como les digo, esta receta la pueden hacer en familia. Los niños pueden colocar los ingredientes de esta manera y colocamos unas hojitas de albahaca. ¿Hay alguna forma de sustituir el pan pita en caso de que no lo podamos encontrar? ¿Una tortilla, por ejemplo? Podría ser una tortilla de maíz, pero bueno, la idea es que sea... También sepa, ¿no? Que sepa como a pizza, exactamente. Entonces, el pan pita es de trigo, como una pizza normal. Bajamos un poquito la temperatura y le ponemos la tapa. La finalidad es crear un, este, pues que se haga el calentamiento y se derrita nuestro queso. Entonces, ahora pasamos al siguiente, que este lo vamos a colocar en, lo vamos a hacer en el microondas para que veamos como las dos opciones, ya sea en el sartén o en el microondas. Perfecto. La cucharita aquí está. Y bueno, de las propiedades, pues son muchísimas. El jitomate es rico en licopeno, que es un antioxidante y un anticancerígeno muy potente. Entonces, aquí tenemos jitomate en la salsa de jitomate, aquí tenemos también jitomate. También el pimiento rojo tiene licopeno, que es lo que le da la pigmentación roja a la verdura. Entonces, propiedades tenemos muchísimas. Ya colocamos aquí, este, la salsa y vamos a ir colocando nuestros vegetales. Vamos a poner un poco de color. También que tenga color es importante, porque cada verdura tiene diferentes propiedades y eso lo podemos ver mediante el color. Entonces, es verdad que el color nos puede determinar las propiedades de los vegetales. Exactamente, sí. ¡Wow! Entonces, colocamos así. Qué diferencia nutrimental hay entre el jitomate, el puré de jitomate y el procesado y el natural, o sea, a nivel nutrimental. Porque luego el procesado dicen, es que es más sano porque está adicionado. Ahí estamos viendo nuevamente los ingredientes para que ustedes tomen nota y recuerden que también, pues, terminando Vida Saludable, se queda el video completamente en vivo ahí de todos los temas y sobre todo esta receta rica, nutritiva, que es para los niños, que es para, pues, para toda la familia, ¿no? Para toda la familia, exactamente. Un fin de semana, ahorita que los niños están en casa, después de nadar, mira, recibirlos con una pizza saludable. Y que es sin culpa también, ¿no? Entonces, a mí me gustan más las cosas caseras porque podemos controlar. Pásasel orégano, por favor. Eso es correcto. Entonces, ¿qué le añadiste? El jitomate. Le añadimos jitomate, le añadimos las verduritas, que fue champiñón, pimiento morrón, rojo y verde, y la cebollita, que obviamente es opcional, le podemos poner cualquier otro ingrediente. Y le vamos a poner, este, un poquito de orégano, ¿no? Para darle ese toque italiano. Ok. Y, oye, y me gusta la parte de que cuidas mucho también las cantidades, por ejemplo, en el queso, siempre cuando hacemos pizza, no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado, ¡ay, ponle más queso! Para que sepa delicioso. Exactamente, entonces, siempre cuando es con moderación, es mejor. Claro. Y este lo vamos a llevar al microondas por un minuto, por favor. Un minuto. Mientras aquí ya estamos viendo que esta, la que estamos preparando en el sartén, ya se está derritiendo. Se está derritiendo el quesito. Se está agarrando forma, esa parte doradita de la pizza que nos encanta, ¿no? Exactamente, entonces, la diferencia también va a ser que la parte de, pues, esta parte del sartén nos va a dar como esa característica del dorado. Entonces, el microondas probablemente nos aguade un poquito la... La masita. La masita, entonces, cualquier opción es buena y, este, pues, para que lo vean, ¿no? Y que prueben en casa. ¿Qué otro queso podemos usar si no encontramos Queso Oaxaca Light? En Mozzarella Light también lo podemos utilizar y esa ya es, este, cualquiera de las dos opciones es buena. Entonces, eso ya lo dejo a su criterio. Lo importante es eso, que veamos que es un queso que sea reducido en grasa porque el queso por lo general es muy rico en grasa saturada, que es un tipo de grasa que no es tan benéfica para nuestra salud. Claro, y aparte, pues, el queso Oaxaca lo podemos encontrar donde sea y creo que es la opción, ¿no? Exactamente, la opción. Podría ser, sería la opción. Entonces, platícanos dónde te podemos encontrar, si atiendes todo tipo de casos. Sí, mira, mi Facebook es Nutriólogo Octavio Ojeda, mi Instagram es Nutriólogo con una O extra al final, o sea, Nutriólogo O, y, este, mi número telefónico es 777-257-1366. Ahí pueden marcarme o escribirme en WhatsApp, doy consultas en línea, consultas presenciales, ahí yo les puedo brindar toda la información que ustedes quieran. En mi Instagram subo siempre recetas de este tipo, este, hot cakes, desayunos, comidas, etc. Entonces, todos son saludables. Y sobre todo que nos gustó la entrada con la que llegaste, de que no tenemos que estar peleados con la comida rica. Exactamente, no hay que sufrir para estar en un plan de alimentación. Y es que uno tiene en mente siempre, escucha, comida sana y ya, híjole, ya vienen las hierbitas. Puras ensaladas, puras lechugas. Me siento vaca por andar comiendo puro pastito, pero realmente no, uno puede, este, estar comiendo súper rico, súper saludable y ya está. Aquí lo pueden ver, el quesito ya está derretido, realmente parece como una pizza normal, ¿no? Sí, realmente sí. Entonces, este, tiene todos los elementos, el puré de tomate, el quesito, las verduritas, que pueden ser, como les digo, las que ustedes quieran. Este, es muy rico y además, algo importante que yo les recomiendo, si tienen microondas, de preferencia que utilicen un tipo de parrilla, porque el platito lo que genera es como un poquito más de humedad, entonces puede quedar un poquito más aguadito y este, y este tipo de parrillita nos ayuda a que no genere esa, esa humedad. Y aquí tenemos el del sartén, que igual ya está listo. Está listo. Oye, ¿para cuántas, cuántas raciones son estas? Este es para una, una persona. Una sola persona. Para una persona está súper bien. Exactamente, está súper bien, ¿eh? Y entonces. Y nos vamos a quedar con hambre y vamos a estar satisfechos. Exactamente, y ya cumplimos con, pues, nuestro plan de alimentación, es sin culpa, es muy bueno, ya vimos que tienen muchos beneficios. Vamos a contarlas para presentarlas a todo nuestro público, para que lo haga en casa y sobre todo, pues, que son alimentos que están en el plato del buen comer. Exactamente, aquí tenemos todos los grupos de alimentos, tenemos las verduras, tenemos los cereales, que es el pampita, y los alimentos de origen animal, que es el queso en este caso. Y me encantó que es súper sencillo y rápido de hacer. Oye, ¿sí? ¿Cuántos tiempos llevamos? ¿Como siete minutos, ocho minutos? O sea, es práctico, fácil, rápido y nutritivo. Exactamente. Oye, aparte luego te llegan visitas a casas inesperadas, no sabes qué hacer o quieres quedar bien con alguien, híjole, ahorita le voy a hacer una pizza sana, porque yo también estoy a dieta. Exactamente. Quedas bien, no cumples con tu plan nutricional que te haga puesto el nutriólogo. Lo que acabas de comentar tiene mucha verdad, porque a veces dices, bueno, vete por pizza o vete por los tacos, ¿no? Y ¿por qué no preparar algo, pues, en casa, casero, que sabes que tú lo estás haciendo, le estás poniendo ingredientes que están en tu casa y que sobre todo tienes la confianza de decir, bueno, tiene esto, esto, ¿no? Y cuando vamos a comprar a un lugar, pues, no sabemos realmente qué es lo que lleva. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio Jera, nutriólogo, que nos prepara unas ricas pizzas totalmente saludables. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos mientras probamos las pizzas saludables. Perfecto, gracias. Gracias.